¿Qué es la capacidad de los jóvenes de hoy en día? ¿Qué es la capacidad de los jóvenes de hoy en día? La infraestructura, que además en San Lucas Tlanichico se realizó esta gran gestión con el apoyo de ocho regiones, porque los baños ecológicos son los que ahora necesitamos para ocupar el agua, aguas jabonosas para el mismo riego de donde la gente vive. Y no desperdiciar el agua que tenemos en casa. El agua potable. El agua potable. Entonces, el biodigestor es un factor muy importante para las comunidades. No nada más en Sachila. Hemos logrado en San Francisco del Mar, en la parte Ismoitehuantepec. En este entendido también hemos entregado las ecoestufas, que prácticamente pues las leñas que ya en su momento ya los mismos o nosotros mismos lo estamos acabando. Nos tocó entregar una estufa aquí en la capital, donde nuestras amigas y amigos trabajan en la parte de las memelas. Esta compañera comenta de que pues antes compraba 70 pesos de leña para trabajar en su negocio, que son las memelas. Con la nueva ecoestufa, con 20, 30 pesos con eso subsana. Esta gran parte de la ecología, pues también ocho regiones en su objeto social, es precisamente ver todo para que Oaxaca no suframos. Que además nuestros propios hijos que ya vienen en camino, le dejemos algo. Hay que ver cómo está nada más el Distrito Federal, ¿no? Con ese problema de contaminación tremenda. Oaxaca, efectivamente, pues no queremos llegar hasta ese extremo que Oaxaca. Además, todas las culturas que tenemos, pues hay que aprovecharlo. Y en el Istmoitehuantepec tenemos ahí varios afiliados, que son los pintores, escultores, que son los más olvidados. Me refiero a un maestro, déjame comentarles, de que es el maestro ceramista. Nuestro amigo Miguel Ángel Toledo, un gran maestro, que se preocupa. Entonces, con el trabajo de ocho regiones que se tiene, se pudo lograr para los y las ceramistas que tenemos allá muy abandonados. Además, el mismo gobierno no le ha dado esa gran atención. Porque el horno que se logró conjuntamente con el amigo Hugo, siendo diputado federal, en Conaculta, es un horno de cerámica que hace sus quemas de los barros cocidos a más de 1.300 grados centígrados. De seis placas, donde estos maestros del arte, pues recuerdan que la historia del Istmoitehuantepec, pues eran los grandes vinigulasa, gente antigua, donde su proyecto para ellos es cerámica yugiva. Esa es la parte fundamental, si queremos hacer un proyecto, combinarlas, para que el día de mañana tengamos ese precedente. Al final de cuentas, se está sumando ya muchos jóvenes y están dejando la parte de atrás del alcoholismo, de la drogadicción, y están en ese tema del aprendizaje con el barro. Porque además allá en Juchitán hay varios artistas, varios que están preocupados por la niñez. Me da gusto que también le den este paso al apoyo de las artes, al apoyo de estas capacidades que tienen muchos, muchos ojaqueños, apostándole a las artes. Y bueno, le están apostando también al tema político, me imagino, eres representante por el Distrito 13, ante el IEPCO, ¿verdad? Ante el IEPCO. Sí, pues ahí, como lo comentaba yo, la verdad es que ahorita, en el primer acercamiento que tuvimos ahí con nuestro coordinador general, él ha tenido a bien de reconocer las capacidades de los jóvenes de hoy en día. Y sobre todo la inquietud de participar, ¿no? Porque también si no participamos, si no nos involucramos, si no nos sumamos, pues también nadie nos va a poder decir, ¿saben qué? Aquí están esos beneficios, o le podemos actuar así, 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 ¿no? Y como le comento, la parte de la gestión social es algo muy importante y que cosa que también nos hemos metido. Y la verdad, sí, es un trabajo muy importante y a temprana edad ya nos estamos involucrando y que las mismas organizaciones nos los vayan reconociendo. Y definitivamente, como usted lo comentaba, soy representante del Distrito 14 en lo que se refiere a la estructura electoral de nuestro candidato, que es Luis Alfonso Silva, por la coalición PRD y PAN. Entonces, vaya, esto va relacionado también con el tema de la gestión social, porque si no tenemos contactos, si no tenemos medios para poder ingresar a estos proyectos, pues prácticamente también como que nuestro trabajo sería en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la manera de cómo se va conociendo, se va uno enterando de las cosas, ¿no? Porque mucha gente, la ciudadanía, no conoce realmente cuáles son los proyectos, donde pudieran ellos encajar alguna necesidad que tengan. Mucha gente sí quiere trabajar, pero como le comento, no tienen las herramientas. Existen los programas, pero no hay esa información. No hay esa información. Cada año se regresan miles de millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación por concepto de, bueno, Oaxaca no quiere trabajar, pero no es que no quieran. No es que no queramos. La verdad es que no hay un grupo o un equipo de trabajo que asesore a los campesinos, que asesore a los ganaderos, que asesore a los productores de tomate, de todo. Entonces, no hay esa información. Entonces, por eso se tiene que regresar ese dinero. Pero como le comento, ahorita estamos participando también en la parte política para precisamente aterrizar esos beneficios, aterrizar esa información a nuestra gente para que ellos puedan tener ese acceso. Y el tema político es algo muy importante. Oaxaca hoy está como que en el ojo del huracán de lo que pueda pasar en el país y de lo que pueda pasar en el 2018. Entonces, Oaxaca es uno de los estados muy polémicos, muy difícil de cómo poder celebrarse las elecciones. Por una parte, por la parte del magisterio, que se podría decir que es un problema político emergente, que en la entidad se está dando, y por otra, en la parte de qué viene para Oaxaca después. Porque no podemos también regresar al pasado. Ciertamente yo creo mucho en los jóvenes, yo creo en la capacidad que tienen, pero también hay jóvenes que representan el pasado o vienen arrastrando lo que es un modelo ya caduco y que ya hoy, al hoy por hoy, nuestra sociedad oaxaqueña ya no puede soportar más de lo mismo. Es por eso que estamos optando por una opción diferente que quiere seguir con la transición democrática de nuestro estado. que también habría que resaltar, que en la parte de la administración que va saliendo, se logró mucho lo que es el avance de lo que son la defensa de los derechos humanos. Es algo muy importante y es por eso que estamos hoy también metidos en la parte política. Y pues ahorita se está ya recibiendo lo que es el paquete electoral, ya a 11 días de la elección, ya se está recibiendo el material electoral a emplearse el día 5 de junio, lo que es la jornada electoral. Y pues esperamos mucho lo que es la participación de la ciudadanía, porque solamente así podemos nosotros exigir también. Porque si no salimos a votar, si no ejercemos nuestro derecho y decimos, oye, es que son los mismos o más de lo mismo, bueno, pues es que no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque son los mismos que han participado, nosotros no hemos participado. Y si no exigimos ese derecho, es decir, el voto es una obligación que viene estipulado en la misma constitución y dice que es obligación de los mexicanos salir a votar y elegir a sus representantes. Es una obligación. ¿Y el derecho del ciudadano cuál es? Exigir una vez que se haya votado o una vez que se haya dado ese voto de confianza, exigir a ese representante. Pero de esa obligación a ese derecho, si uno no actúa dentro de, apegado a derecho, bueno, pues tampoco puedes exigir y obligar, ¿no?, a la parte que tú dices que te representa. Entonces, es algo muy importante. Estamos renunciando a nuestro derecho, pero también estamos renunciando a una obligación que es importantísima. Por supuesto. Antes de despedirnos, Vicente, ¿cómo contactar a ocho regiones? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Efectivamente, estamos a las 24 horas en las oficinas de Melchor Ocampo 804, donde estamos con la mejor disposición. Cualquier oficio, proyectos, que bien lo hemos mencionado, tenemos ahí los departamentos que podamos darle la mejor atención y estamos a la mejor disposición. Pues muchísimas gracias, Vicente Pérez Jiménez, representante estatal de la organización Ocho Regiones. Gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Y, por supuesto, a Daniel Cruz Martínez, representante regional en la Cuenca del Papaloapan, de esta misma organización. Auditorio, como siempre, le agradezco a usted el favor de su atención y lo invito viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Easy. Nos vemos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!